Esta mañana nuestra selección nacional de béisbol se enrumbó al Clásico Mundial de Béisbol. Antes de iniciar su participación realizarán dos Juegos Amistosos el 8 y 9 de marzo entre los Mets de Nueva York y los Cardenales de San Luis para posteriormente integrarse al Clásico Mundial de Béisbol que se realizará en Miami, Florida donde Nicaragua se enfrentará el sábado 11 de marzo a Puerto Rico en su primer compromiso. Hemos vino trabajando para esto y gracias a Dios se cumplió y ahora vamos a ir a disfrutar el juego y tratar de ganar el juego. Es un peso pesado pero yo creo que al final del día todos aquí somos capitanes porque todo el mundo tiene que hacer su trabajo y aquí se trata de ganar y vamos a hacer todo posible para ganar el juego. Ellos no han confiado, ellos dicen que Nicaragua es un país que viene bien avanzando en el béisbol y entonces no se pueden confiar contra nosotros y yo creo que hemos vino mejorando y yo creo que tenemos un equipo y vamos a salir a competir. Gracias a Dios se me dio a última hora y bueno vamos emocionados, vamos a disfrutar este torneo que es algo que hay muchas personas que no se lo esperan que Nicaragua esté ahí y bueno aquí vamos con la frente en alto y salir adelante y hacer buen trabajo. Sí, sí, pienso y creo que en cada torneo siempre hay muchos escabos, muchos equipos y siempre las oportunidades llegan, ¿me entiendes? Y solo toca hacer bien el trabajo. Tento de estar en la selección de verdad una vez más, tenía dos años que no estaba en la selección y pues contento de dar este paso con la selección que es un paso grande en el béisbol que están dando. Para mí lo más importante que ha tenido Nicaragua en los últimos años que es un clásico, después de cuatro o cinco intentos se consigue el pase al clásico y pues pienso que es una buena experiencia para todos. Mi mentalidad está positiva al 100%, como te dije he venido trabajando para ejecutar los picheos a la hora que sea y bueno a tratar de ayudar al equipo como te lo dijiste, bueno confiando en Dios, todo salga bien y a tratar de hacer buen trabajo. ¡Gracias!